...en Navarra, que de alguna manera dejaba en suspenso la nueva fórmula de copago establecida por el Real Decreto del Partido Popular. Ya dijimos en su momento que no nos acaba de satisfacer esa proposición de ley, pero la apoyamos pensando que no era tan injusta como la promovida por el Partido Popular, pero que, en cualquier caso, teníamos que seguir avanzando para eliminar cualquier fórmula de copago. Después de tres meses y medio desde que se aprobara la ley y que sepamos no haya entrado en vigor, el Partido Popular anunció ya hace meses que iba a interponer un recurso de inconstitucionalidad. El 28 de diciembre, por lo que hemos podido ver en la prensa, el Consejo de Ministros instó al Gobierno del Estado español a interponerlo y, en este sentido, preguntar al Gobierno de Navarra, por una parte, si tienen constancia de que se haya interpuesto ese recurso, al mismo tiempo, si tienen alguna intención de poner en vigor la ley aprobada en el Parlamento y relacionada con el recurso, si está ya interpuesto o si se está a la espera de que se interponga, desde luego, qué actitud va a adoptar el Gobierno de Navarra y qué iniciativas va a adoptar para defender y proteger, como en otras ocasiones, la ley aprobada en este Parlamento. Muchas gracias, señora Ruiz. Para contestar en nombre del Gobierno, señora Vera, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes de nuevo. Sí, pues, señoría, nos encontramos con un caso de los que en la pregunta anterior o en la anterior explicaba el señor Morrás. Nos encontramos con dos normas con rango de ley que están en vigor, que regulan de forma distinta.